GPN Noticias Neos, GPN al Minuto. En el seguimiento de la actualidad informativa, GPN Noticias Neos, GPN al Minuto, 1 de febrero. En el seguimiento de la actualidad informativa sobre la nevada que está cayendo muy fuerte sobre Madrid y la falta de información en un principio. Hay carreteras cortadas. Estas son imágenes de un usuario del canal YouTube por la carretera de Las Rozas, en Madrid, en España. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla y informa Ramón García de GPN Noticias Neos. Las noticias urgentes, las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, siniestros, incendios de naturaleza, sociedad, GPN Noticias Neos, GPN al Minuto. Un servicio ofrecido por gentileza del servicio de fotografía y vídeo permanente. Y navegue por este y por todos los vídeos de GPN Noticias Neos, GPN al Minuto y también por nuestras páginas web. Vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube y páginas web asociadas. GPN Noticias Neos, GPN al Minuto, una fuertísima nevada. Ahí vemos el indicador, el 1 de febrero, carretera A6 cortada, Camino de las Rozas, provincia de Madrid, en España, Comunidad de Madrid. Hay carreteras pertenecientes a la Comunidad de Madrid que están cortadas. Hay un lío entre las competencias que tiene el Gobierno con las que tiene la Comunidad de Madrid. Ya hay primeras declaraciones tanto del Gobierno Autónomo de Madrid como del Gobierno Central. El resultado es que han quedado personas atrapadas en esta falta de previsión por una parte y una nevada no esperada tan fuerte por la otra. GPN Noticias Neos, GPN al Minuto, las noticias urgentes, emergencias al minuto aquí en el canal de YouTube con Ramón García. De GPN Noticias Neos, desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, imágenes en directo de un usuario del canal YouTube que acaba de cargar la situación en Las Rozas. Ahí en esta localidad, carretera de Las Rozas, en la provincia de Madrid, repetimos, fuertísima nevada que ha caído muy copiosa, que ha dejado personas atascadas en las carreteras. La carretera A6, ahí vemos el indicador, dice que está cortado, estamos en el 1 de febrero y esta situación, se están quejando de que no ven quitanieves, de que no hay quitanieves suficientes, o al menos muchos usuarios, que desde sus teléfonos móviles terminales están efectuando sus llamadas a los diversos centros, diversos medios de comunicación, cada uno intentando aportar su granito de arena. Y en un principio, falta de previsión, falta de información, falta de coordinación de los diversos gobiernos, tanto autónomos como central, en las competencias que sobre las carreteras tienen al respecto. Y el resultado es una situación caótica, aunque por este trayecto, este usuario al menos puede ir circulando. GPM Noticias Neos, GPM Al Minuto. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña y en España, las Noticias Al Minuto con Ramón García. GPM, GPM Noticias Neos, GPM Al Minuto. GPM Noticias Neos, GPM Al Minuto. 1 de febrero, Gran Nevada sobre Madrid. GPM Noticias Neos, GPM Al Minuto. 1 de febrero, las noticias, urgentes emergencias al minuto. Gran Nevada en Madrid. Caos en Madrid. GPM Noticias Neos, GPM Al Minuto. Gran Nevada en Madrid. Caos en Madrid. personas atrapadas en Madrid GPN Noticias Neos GPN al Minuto